Somos la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica de México, y en estos momentos nos encontramos en Israel, en un campamento de preparación para los próximos Juegos Panamericanos. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado e inquietante. Como saben, la región fue afectada por un ataque del grupo Hamas. La tensión y preocupación se han apoderado de nuestro entorno. Y ante la gravedad de la situación, los vuelos han sido cancelados, dejándonos sin la posibilidad inmediata de regresar a nuestro México. Ante este panorama, hacemos un llamado y solicitamos encarecidamente el apoyo a nuestro gobierno, para que podamos regresar lo antes posible, sanas y salvas, a nuestra casa. Queremos agradecer de corazón a la Sedena, a CONADE y a la FMG por estar al pendiente y en contacto con nosotras en todo momento, al igual que todas las oraciones y los mensajes de apoyo que hemos recibido. Estamos bien y estamos a salvo. Todos sus mensajes nos mantienen fuertes y con la esperanza de que pronto podamos estar de vuelta en casa.